Jeff King, yo, Shalestal, yo. Dime si estás ready, me engancha la flor y ya te voy a buscar. Tienes resistencia, el soda mochil lo hacemos sin parar. Te voy a secuestrar, muchos hicks en el cuello, te lo voy a marcar. Ella es una diablona, lo hacemos y lo hacemos hasta la madrugá. Papel de chocolate, mami, tira foco y vamos a matar. Pa' los moques se pasen, tiramos los solos y los vamos a mangar. You don't know what I feel, los dos coronados no le paran la tap. I know what you feel, me viste lipeando, te quiere frizar. Tú estás dura, to the top, to the top, yeah. I'm un ricky, tú eres freaky, damn quickie. Me tiró tu novio, él un pussy, lo hago easy. Me vio una foto, dijo Jeff, he's creepy. Mami, tú no, you're flowing con mi no, yeah. Mami, come to my house and for you know, yeah. Hoy lo vamos a echar, but very low, yeah. No le pares, two warts on my phone, yeah. Su jevo la yami, la yami, ella rebota encima de mí. Hoy te voy a devorar, baby, yo te vuelto pa' ti. No le paran mi SB's, no, ella so' con shit. No le paran los haters, haters, están hablando de mí. La shorty se pone bacana, cartera Giuseppe y Dolce Cabana. Me frasqué en la cama de lana, lloré los sultanes la noche y mañana. Joseando, joseando dinero, la shorty su chapa la tira pa' atrás. Mami, contigo quiero ofrezarme a mi mente, casarme las tres sin parar. Mami, y esa carita es diabla, dame luz. Quiero devorar esa chapa, dame luz. Tú estás, groupie, no te llegan, no te llegan, llegan. Y en tus bloques tienen demás, tienen demás, demás. Mami, y esa carita es diabla, dame luz. Quiero devorar esa chapa, dame luz. Tú estás, groupie, no te llegan, no te llegan, llegan. Y en tus bloques tienen demás, tienen demás, demás. Mami, ponte bacana, ponte una faldita, baby, where you at? Mami, tú estás tan chula, me tienes loquito, no lo wanna go, yeah. Tú ya coronado, lleno de demandas, sin hoja no cap. Te doy sin parar, baby, tú es elico y te lo voy a sacar, yeah. Mami, frena pa' acá y dame, blow me. Dile al jebo que se achapa, yeah, homie. Los pencos me tiran, no me llegan, yo estoy bowling, bowling. Voy a buscar tenas volandas, dale, call me, call me. Shorty, prende tu phone y llámame, no. Mami, dale pa' mi casa, te voy a comer. Hoy lo vamo' a Shabbat very long, yeah. No le pare a lo que está en mi phone, yeah. Mami, soon on your phone and call me now, yeah. Mami, come to my house and for you now, yeah. Hoy lo vamo' a Shabbat very long, yeah. No le pare a lo que está en mi phone, yeah. Salud, ya que ¡no mas!